Hoy os voy a mostrar uno de mis mejores y más divertidos juguetes. Mi pequeño gran trasto es un Corvette del año 1980 y con la peculiaridad de que es un manual que es muy difícil de encontrar, sobre todo en Europa. Se fabricaron muy pocos y tengo la suerte de poseer uno de ellos. Es puro músculo americano. Mi afición por los coches creo que se remonta a cuando yo era un mico viendo las carreras de autos locos. ¿Os acordáis de aquellos dibujos animados? Desde niño soñé con tener el Corvette de aquellos años. Me gusta mancharme las manos. Filtros de gasolina, líquidos de frenos, etc. Todo lo que podemos hacer de mantenimiento del motor lo hago yo. Hago viajes. Voy a todas las corvetadas que se celebran en España, que son las convenciones de exclusivamente Corvettes. Se hacen carreras de cuarto de milla en las que competimos coche contra coche y a ver quién recorre una distancia en el menor tiempo posible. Sí, claro que hay conexión entre la música y los Corvettes. Es un mundo muy ligado. Los deportivos, las Harley Davidson, ya sabéis, va ligado a rock and roll. Un amigo mío decía que yo vivía en mi propio mundo de video musical.